Veredita Veredita que vas hacia el pueblo donde mi adorada suele caminar Yo te ruego decirle que vuelva que aquí yo me muero de tanto esperar Y si logras hacer que regrese cuéntale mis penas al verla pasar Que mis ojos ya quieren mirarla y quiero besarla más y más y más Que yo sufro muy honda su ausencia, que en silencio lloro sin cesar Que le pido que regrese pronto y que con sus besos me venga a consolar Música Que yo sufro muy honda su ausencia, que en silencio lloro sin cesar Que le pido que regrese pronto y que con sus besos me venga a consolar Música 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 Música